Se acerca el Día de los Enamorados y estamos en el lugar indicado porque tiene todo para poder agasajar a tu novia, a tu novio, a tu novie o a la persona con la que quieras compartir este día tan especial. Así que bueno, Vanina nos va a contar un poco cuáles son las propuestas que tiene Van Gogh para este 14 de febrero. Bueno, hola chicos, hola a todos. La verdad que este 14 de febrero nos agarra con un poquito de calor, me parece. Se viene un calor bárbaro, pero siempre igual el chocolate está buenísimo. Este año nosotros tratamos de hacer un poco más de lo que el año pasado nos quedamos porque nos quedamos sin nada en pleno 14 de febrero, que eran todo lo que tiene que ver con chocolate pintado, que está así, que esto es aerografiado, está todo pintado con dorado, lo que es zapato, está todo hecho a mano. Nosotros hacemos todos los zapatos distintos, ¿viste? Entonces, después tenemos la propuesta para el varón y para Argentina, obvio que salió campeón y siempre tiene que haber algo de Argentina, para los que no quieren regalar el clásico te amo y para los que sí, alguna tabletita grande, así, ahí de todos los tamaños igual, porque lo que tratamos de hacer es que haya también presupuesto para todos, que haya un poquito de amor para todos, con la mejor presentación, porque tratamos de que todo quede presentado de la mejor manera, para que la persona que elija elegirnos quede de la mejor manera también. Y si tiene que pedir disculpas, también lo puede hacer tranquilo y que le quede bien. Bueno, sabemos, la presentación ya la vemos, es excelente, y contale un poco a la gente que tal vez no conoce los productos, ¿de qué tipo de chocolate estamos hablando? Bueno, nosotros usamos chocolate cobertura, que es el que realmente es chocolate, porque hace un tiempo que vengo con una campaña de no le digamos a todo chocolate, porque hay mucha, ese que se calienta y ya está, ese no es chocolate, nosotros usamos chocolate cobertura, el mismo que se usa para la rama, el que se te derrite en la boca, el que se te derrite en la palma de la mano, esa es la manera de ver que un chocolate es real, muy buena calidad, y tratamos de hacer todo, que es mucho más difícil hacer figuras con cobertura, pero tratamos de hacer todo de la mejor manera. Y todo lo que usamos es de primera marca, usamos para el bombón de Nutella, Nutella, para lo que es dulce de leche, bacalino, chimbote, o sea, todas marcas recontra conocidas para que la gente cuando coma no se empalague, sino que vuelva. Bueno, hay corazones, hay tabletas, hay zapatos, hay ositos, o sea, de todo lo que tiene que hacer la persona que elige regalar chocolate es acercarse y seguramente va a haber una propuesta que se adapta a lo que quiere y también a su bolsillo. Sí, tal cual, aparte le ponemos todo porque nos encanta el Día de los Enamorados, así que le ponemos todo al pequeño bombón, hasta el más grande que nos encanta, le ponemos todo, estamos llenos de corazones, llenos de amor y se le puede regalar a todo el mundo, porque no es solamente la pareja que recibe el Día de los Enamorados, sino también una amiga, es el momento de por ahí, qué sé yo, a los hijos, yo le regalo a mis hijos todos los años, les hago bombones a mis hijos, a mi mamá, o sea, que es para regalarle a cualquiera que uno sienta que está enamorado, porque el amor es así. Para uno mismo también, entonces. Para uno mismo, yo me regalo un montón de chocolate, todos los días. Vani, entonces la gente tiene que venir a Mar del Tuyú, Santa Teresita, ¿a qué direcciones? Estamos en la calle 2, entre 32 y 33 en Santa Teresita, y en la calle 2, entre 73 y 74 de Mar del Tuyú. Y también nos pueden encontrar por Instagram y Facebook, como Bango Chocolates, y bueno, nada, lo que es propuesta, también aceptamos todas las propuestas, si tienen ganas de hacer algo especial, si quieren a los corazones o esos piñatas ponerle un regalito especial, todo eso lo podemos hacer, si querés personalizar una tableta también, o si simplemente tenés una idea que desarrollar en chocolate, nosotros hacemos la idea, no hay problema. Gracias.